Muy buenas tardes, muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos al Merece la Pena de Utopía. Estoy viendo que, bueno, no se me ve mucho, pero bueno, lo importante es lo que voy a decir más que lo que se me vea. Bueno, sed bienvenidos a, ya digo, el análisis de Se Merece la Pena de Utopía, y es que yo lo siento, pero es que no puedo dejar de hablar bien de esta expansión, y es que ahora estaba cargando la partida para poner un fondo, ahora que consigo poner fondos que se muevan, más o menos, aunque no os lo parezca, ahí detrás hay un, si pues sea interfaz, habría un imperio ahí haciendo cosas, un imperio galáctico, y es que está sonando la banda sonora que viene con Utopía, y es que es espectacular, es que no se está intentando vender la expansión, porque sí, es que es, bueno, tenéis que escucharlo, es que es brutal, los que hayáis seguido la serie un poco, es porque habréis escuchado algo, y si no es que descargar este análisis por vosotros mismos con esta expansión, es que demasiado bueno, tío, o sea, Andrés Valdetov se, vamos, está un falla aquí. Pero bueno, vamos a empezar ya a hablar de la expansión, por supuesto, esta banda sonora viene con la expansión, y eso es parte también de la valoración final, claro. Son cinco nuevas canciones, hay una que es el nuevo tema principal para Utopía. Me hubiera gustado también que en la pantalla de carga, en la pantalla de inicio, salirá Utopía y tal, como una nueva pantalla de inicio. Pero bueno, en cualquier caso, vamos allá con las novedades que trae, y si éstas merecen la pena. En primer lugar, las megastructuras, tenemos cuatro nuevas megastructuras que podremos construir nuestros mundos para conseguir grandes ventajas para nuestra base, como las esferas de Deason, los mundos de anillo y tal. Dan mucho prestigio y grandes ventajas. Entonces, son muy potentes, cuesta un montón hacerlas, son un poco como los megaproyectos del Europa en el Series 4, y bueno, no había nada así en Stellaris, así que es bienvenido, ¿vale? Luego, las estaciones de habitantes, o las estaciones habitables, esto es buenísimo, porque ahora se pueden construir los imperios hacia arriba. Sabéis con Europa en el Series 4 que le dimos la bienvenida muy fuerte al desarrollo, porque ahora te permite expandirte hacia arriba, o sea, que tus provincias valían más en vez de tenerte que expandir a lo ancho, no necesariamente tienes que conquistar ahora. Pues lo mismo ha pasado ahora en Stellaris con las estaciones habitables. Ahora podremos construir estaciones habitables que permiten alojar ciudadanos, ¿vale? Luego, los rasgos de ascensión. Esto me ha parecido brutal y seguramente es lo que más vale la pena de la expansión. Es un poco como las políticas de civilización, ¿vale? Ahora cada cierto tiempo tenemos, bueno, tenemos que generar un nuevo recurso que se llama unidad, gracias a edificios, algunos rasgos que tengamos, etcétera, y iremos generando unidad. Cuando se acumulen ciertos puntos que van incrementándose exponencialmente, esta unidad nos permite tomar un rasgo de... bueno, nos permite ir tomando tradiciones, ¿vale? Una vez terminemos una tradición que hace falta seis puntos, hace falta un punto para tomarla, puede ser, por ejemplo, expandir, expansión o diplomacia o supremacía. Un punto para tomarla, eso hace un punto, y otros cinco para terminarla, o sea, un total de seis puntos que nos van otorgando cada uno sus ventajas, que lo podemos ir eligiendo nosotros, claro. Entonces, cuando terminemos nos dan un rasgo de ascensión, que están sujetos a algunas restricciones, según la raza que hayamos tomado, pero es raro que lo podamos hacer cualquiera. Cada rasgo de ascensión podemos ir a acumularlos para conseguir que nuestra raza ascienda de tres formas distintas, cada una ligada a una de las tecnologías principales, es decir, tecnología modelo azul, que es la física, la biológica y la ingeniería, ¿vale? Entonces podremos o dominar la mente, o dominar el cuerpo, por así decirlo, que tengamos un... que nuestra raza tenga un cuerpo súper desarrollado, o pasar de la carne y convertir toda nuestra raza en robots, que si hay vulnerables enfermedades, y todo el rollo. Y esto es brutal, porque es que los... la cadena de eventos, en sí el tema de las tradiciones es brutal, es que encaja totalmente en lo que es este Laris, le da muchísimo juego, y al final tenemos en el late game la idea esta de las ascensiones, que es que es brutal. Todo esto es opcional, claro está, sobre todo lo de las ascensiones, podemos en vez de rasgos de ascensión tomar cosas que le vengan bien a nuestro imperio. Por ejemplo, hay un rasgo de ascensión, por así decirlo, que nos da siete mundos más, o cinco creo, creo que eran cinco en nuestro sector principal, y eso como comprenderéis es buenísimo por un imperio que se quiere expandir de forma cercana y no necesariamente estás ascendiendo por ninguno de esos caminos, ¿vale? Luego está la indoctrinación, adoctrinación o algo así, que es que podemos coger ahora a los nativos y adoctrinarles para que cuando terminen de ser nativos, cuando termine ese proceso de convertirse en imperio esterar, se conviertan tal cual, o sea, con las más éticas y formas de gobierno y tal, que nuestra raza, entonces está bien para luego integrarlos y demás. Luego también hay nuevas características de esclavitud y de purgas, que están muy bien, o sea, formas distintas de matar población y de esclavizarla, eso siempre es bienvenido. Y luego hay nuevas formas de gobierno, por ejemplo está el, ¿cómo se llamaba? La mente colmena, que estamos jugando con ella en la serie, o sea, que os recomiendo echarle un vistazo. Entonces, un montón de novedades, trae música gratis, hay un montón de cambios también en el parche gratuito, que ya nos vimos hace un par de semanas, y es que no le pongo ninguna pega a esta expansión, sinceramente, es que me parece que lo están haciendo muy bien con este Laris, y es que sin más, o sea, es una expansión que recomiendo, que merece la pena, que vais a disfrutar, que os va a rentar en cualquier partida, que todas las características son bienvenidas, son opcionales y podemos utilizarlas, no utilizarlas, hacernos con ellas, entonces, es que no hay nada más que decir, yo lo siento mucho. Pero bueno, esta Laris Utopía merece la pena, chicos, no os la perdáis. Si les tengo que dar una nota, es que es, es que me parece que es mejor juego ahora, realmente, o sea, Stellaris como si salió muy verde, y creo que con esto ya se puede considerar un juego muy a la altura de Paradox, sinceramente, es que tiene, o sea, porque esto de las tradiciones como un poco las ideas, por ejemplo, del EU4, otro, entonces, ninguna pega que ponerle. Es que, creo que jamás me ha pasado esto con una expansión, no sé. Pero bueno, no sé, supongo que, porque no parezca muy fanboy, que puede que esté dando esa impresión, animo a la gente que la vaya a probar, que se vaya a pillar de lanzamiento, a que dejéis, dejéis por aquí abajo en los comentarios su opinión también, y podamos contrastar, que realmente, seguramente tendrá algo malo. Pero como Stellaris es un juego en el que todo está ligado a fundar un poco tú, tu imperio, como quieras, y todo de forma muy artificial, por así decirlo, todo dejado muy para el jugador, pues de este modo, creo que tenía mucho margen de mejora y lo están haciendo muy bien. Y es que realmente, no sé, un poco para apoyarme en algo, podéis entrar a los twitters de los empleados de Paradox, y es que están diciendo que están súper orgullosos del trabajo que han hecho. No sé, no os perdáis Stellaris Utopía, creo que es de lo mejorcito que vamos a ver de Paradox este año. Por cierto, sale Steel Division el día 23 de mayo, o sea que habrá que empezar a hablar por prontito de él también, y nada, no hay mucho más que añadir. Ahora estar pendientes de los próximos contenidos, que ya supongo que llegarán para Gears of Iron 4, y de Steel Division, o sea, ese va a ser un poco el futuro de Paradox ahora mismo, ¿no? Así que nada, muy contento con esta expansión, voy a estar viciando muy fuerte a esta y al Mandate of Given, y nada, os animo a echarle un vistazo a las dos, y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Vaya, estoy con la iluminación un poco en la mierda últimamente, ¿no? Para las reviews. No sé, quizá me tendría que haber acercado un poco más. En fin, chicos, muchas gracias por llegar, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.